Queremos pasar a hacer una pequeña... Ah, sí, vamos con UFO Check-in, discúlpame. Vamos con UFO Check-in, que es la sección que más me encanta de este programa, aparte de los casos. Vamos corriendo. Vamos corriendo con UFO Check-in. ¿Qué tiene ahí, amigo José, usted? A ver, cuénteme. Bueno, estamos viendo unos objetos captados. No me diga, perdón, no me diga que son gaviotas, por favor. No, pues no empecemos de nuevo con eso, por mí, Marcelo. Sí, lo vemos. Dos videos con gaviotas. Esto fue captado en 1950. 1950 en celuloide por Nick Mariana en Great Falls, Montana, Estados Unidos. O sea, estamos hablando de una cinta de 1950. Mira. Estamos del 50 al 98. Y del 98 nos trasladamos, viajamos en el tiempo al año de los 50. Oye, qué entretenido. Fíjate que este video tiene su historia. Y no está exento de algunas críticas por ahí que hubieron cuando se conoció este video. Nick Mariana estaba con un amigo, fíjate, estaba saliendo ahí de una especie que tenía. Y Nick Mariana logra observar dos objetos luminosos que venían acercándose. Y él, afortunadamente, con esa suerte, tenía una cámara, el cual logra registrar el paso de estos dos objetos. Y el dato que entrega Nick Mariana es bastante importante. Porque él dice que sabemos que las cámaras en ese tiempo, obviamente, no tenían una buena definición. Sobre todo para captar objetos a distancia, sobre todo si eran luminosos. Y él decía que en la película no refleja toda la luminosidad que estaban reflejando o lanzando este tipo de objetos. Incluso en las imágenes se ven muy, muy claros. Se ven como que, imagínate, si él dice que eran más claros, eran más brillantes. Y en la película se ven que contrastan enormemente con el cielo. También hay que destacar ese detalle. Estamos hablando de una película desde el 50, imagínate. Pero yo, tal cual como les mencioné, este video no quedó exento de crítica. ¿Por qué? Porque Nick Mariana, cuando lo pasó, digamos, para que se investigue. Recordemos que estaba terminando el proyecto Grudge, que pasó a llamarse después del proyecto Libro Azul. Recordemos que el Libro Azul comienza... Claro, el Libro Azul, el Blue Book. Comienza el año 51, el 52, por ahí, hasta el año 66. Ahí, digamos, termina su labor de recopilación e investigación, podríamos llamar, ¿por qué no? Pero hay un detalle muy interesante, muy importante. Porque Nick Mariana, cuando le entrega la película, él dice que a la película le faltaba un pedazo. Dice que le faltaba una parte del principio. Porque fíjense ustedes que en la parte principal de cuando se inicia, digamos, la película, estos dos cuerpos luminosos estaban estáticos. Y Nick, cuando vio la película, dijo que faltan varios metros de película. Y no se le entregó. Y claro, después obviamente la Fuerza Aérea respondió diciendo que la película se le había entregado así tal cual. No había ninguna edición de por medio o por parte de ellos, imagínate. ¿Qué pasó ahí con esos milímetros, o sea, la parte de la película que quedó perdida? O quedó guardada, mejor dicho. Curioso, ¿no es cierto? Sí, o sea, es que para mí este tipo de cosas, cuando suceden, son las que ayudan a especular y a llevar la investigación por distintos caminos. Empezamos con la conspiración, empezamos con que esto es falso, porque uno está mentiendo, porque el otro está diciendo la verdad. Y creo que este tipo de situación lo que hace es entorpecer la investigación. Ahora, ¿se hace con ese propósito? Nunca lo vamos a saber, yo creo. Este caso que estamos viendo del señor, ahí tengo un nombre, se me perdió el nombre. Nick Mariana, Nick Mariana. Nick Mariana, muchas gracias. ¿Es un caso abierto o quedó cerrado? Yo lo considero abierto. A pesar que se tuve la posibilidad de que eran aviones, pero lo que dice Nick eran objetos reducientes. Y como vemos en la película, son objetos que mantienen su intensidad lumínica. Es un detalle también a considerar. Gracias.